Para presentar me voy a poner aquí dos figuras estelares del mundo del espectáculo, no solo de la Argentina, tampoco de Latinoamérica, sino del mundo. No tenías noticias más tristes para prever el bandido, ¿no? Estábamos esperando. ¿Dónde te fuiste de vacaciones? Porque yo te estuve observando y no estuviste todo el mes de enero. Pero no estuve de vacaciones, me envió el canal a trabajar. ¿A qué parte del mundo? No, estuve cubriendo la Feria Internacional de Turismo en Madrid. Algar horrible. De ahí esa ropita, ¿no? No, no, esto es de Agustino. Además, como te doy el pie para que tire el chivo, ¿no? Bueno, señores, señores, ellos dicen que están en banda. ¿Qué van a estar en banda? No, están en banda. Amigo. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Muchas gracias, chicas. Chicos y chicas. Gracias. Las chicas las más lindas, los otros son dos bagayos. Sí, eso es cierto. Bueno, Miguel, sí, nos gustó de recibirlo, che. Igualmente. Bueno, y de recibirlo en el espectáculo, estaba bueno. Bueno, que sacan a la señora del pozo, por lo menos. Claro, claro. ¿Dónde estaban escondidos ustedes? Nosotros pasamos, como todo el mundo, la pandemia, veníamos con un empuje ahí con Midachi, y de golpe y porrazo tuvimos que parar. Claro, te estábamos por armar el nuevo espectáculo allá en el año... Ah, el 2000. El 20, el 20, el 20. Ya viste que esos dos años... No, no, estoy perdido. Claro, en el 20. Marzo del 2020 empezó la pandemia. La última temporada que estuvimos acá, que fue en el 20, estábamos armando para el ópera en mayo, y bueno, surgió lo que surgió. Y dijimos... Quedaron en banda, quedamos en banda. Nos pagamos todo. ¿Y qué pasó? ¿Picaron cerca las balas? Claro. Yo daba vuelta al patio de casa, así, y no podía salir de casa, y yo tenía hambre. Claro, te compraste cuántos perros para salir. Me comí el perro. Bueno, ¿y cómo surge la de los dos? Daddy no podía participar, y ustedes dijeron, bueno, así de simple. Así de simple. Así de simple. Nos largamos nosotros. Viste que todo... ¿Y qué pasó con Daddy? Están peleados con Daddy. Hay una grieta cuando... Viste los huevos al plato. Falta nada. Tenía otro laburo que eso. Tiene más laburo que nosotros. Pero armamos un show sensacional con Idaña Dauman de Panamá, Richard Lafitte, un ilusionista que vive en Miami, Mauricio Hortac, humorista, Maxi Chavarría, que ustedes lo conocen bien, seis músicos en vivo, pantalla, un éxito. Pero todas las noches la gente sale ovacionando, ¿no? Realmente es un show. La gente sale, tiene que salir del teatro. Además sale feliz. Es importante que entre. Llega un momento que se tienen que ir. Sí, sí, sí. Muy contentos de lo que estamos haciendo. Qué bueno. Realmente es un show... Ahí se ve. Bueno, eso es lo que sucede todas las noches. Mira qué lindo. Qué lindo. Sí, pero ¿qué hay de Mirachi o qué hay de nuevo? O esto es una cosa nueva. De Mirachi hay un poquito. Un poquito. Por supuesto está mi prima hermana. Sí. Qué linda. Haciendo payasada. Qué linda. La Tota rompe todo. Qué linda, ¿eh? No entiendo cómo mi prima tiene más vigencia que yo. Yo no puedo. No, no. El living de la Tota es fantástico. Qué linda es la que tiene Lagarto, ¿no? Tenés que ir, Lagarto. Sí, voy a ir. Voy a ir. Tenés que ir y subirte al living de la Tota. Sí, no me digas que haces subir invitado ahí. ¿A dónde? En la living, ahí. Claro. En el teatro. Sí, pero ahora no fuiste. Yo no fui. Bueno, la Tota te está esperando y me dice, ¿cuándo viene el Lagarto? Ya me tienes. Ah, bueno, ya había ido y ya había ido. Claro, todos los días me pregunta la otra tarada, ¿cuándo viene el Lagarto? Porque tenés un sobrenombre espectacular, ¿sabes? Sí, sí. Yo me llego, me llegan a decir Lagarto, salgo en Bermuda todos los días. No, pero es una temporada que la verdad que nosotros veníamos con expectativa de que íbamos a hacer un show diferente, pero nos superó ampliamente porque cada vez que estamos en el escenario dejamos espacio, somos como esos teloneros viejos de las revistas que entramos y salimos y dejamos el lugar a toda esta figura que hemos convocado y bueno, la verdad que tienen un valor agregado increíble, la gente empieza como a olvidarse de nosotros y empezar a aplaudir a Eidania Doma que canta unos temas impresionantes con una voz muy particular. La mejor cantante de Panamá, es extraordinaria. Bueno, Richard la rompe, Mauricio también, cada uno va a pasar. ¿Pero vos cantás también? Nosotros cantamos, hacemos de todo. Nosotros después de 40 años, lo que pelotudeamos, esa es la palabra, no divertimos, salimos a jugar, que es lo más lindo y la gente lo entiende así. Después de 42 años actuando, si no nos tomamos estos ratitos para nosotros, las chicas no van a hablar, ¿no? No, estamos acá. Digo, están con los celulares. Presten atención a la nota, chicas, vamos. Claro que es una nota jugosa. Claro. Es la que hay, mirá. Pregunten, pregunten, vamos, pregunten. No tenemos otra, ¿hay otra nota? La chica es linda. La pregunta es la gente. Si no, están viendo si sale la señora del pozo. Tenemos un chancho ahí, un chancho en un costillar de cerdo. Me miraste a mí, yo digo, tenés un chancho. Ahí te está preguntando, ¿cuánto falta para el chancho? ¿Cuánto falta para el chancho? ¿En qué teatro están? Estamos en el Holiday. En el Holiday. Sí, y estamos, yo les quiero, ahí está la cámara, les quiero advertir, el 2 es la última función, sábado 2 de marzo, nos quedan 3 días de esta semana, 4 de la próxima y 3 de lunes. No se lo pierdan. No se lo pierdan porque de verdad la van a pasar muy bien y se van a sorprender con este espectáculo porque Miguel está, ¿viste cómo se dice? Desopilante. Está como parado. No me digas, no me digas, pero qué, aparte de hacer ahí la tota. Sí, cantamos con el chino, nos lucimos. Cantamos en Piamonté, cantamos en Piamonté, claro. Vieron que nosotros nacimos como los comiserios, yo era el cómico y él era el serio. No cambió nada. Todos igual. Pero a la gente vayan porque la van a pasar de 10. Bueno, tuvimos la suerte de ser galardonados como el mejor espectáculo humorístico de la temporada, mejor labor humorística. La trayectoria. ¿Viste cuando te dan el premio a la trayectoria? Es porque estás viejo. Ya está. Ya carajo. Y cuando te dan a la trayectoria es porque te están despidiendo. Cuando te dan el oro. Aparte, vamos a decirle bien a la gente, nos queda poca vida. Vean nuevas horas. Puede ser los últimos días nuestros. Porque nos vamos a caer en un pozo como la señora y nos vamos a desaparecer. Ah, pero la temporada, ¿qué tal es? Buena dentro de lo que está pasando y todas las cosas que se... Calculá que hemos hecho casi 10 temporadas en nuestra carrera en Carlos Paz. Claro. Y ha sido al 50, 60%. Esa es la verdad. Esta temporada, sí. Se refuerza el fin de semana porque va la gente de Córdoba, pero ha sido una temporada floja. Tiene que ver con la contingencia que se vive, ¿no? Por toda la incertidumbre que ha habido, con el DNU, con todas estas cosas. No hay plata. Falta guita. Falta guita. Además, venimos diciendo con el lagarto hace mucho, 80 y pico creo que en esta oportunidad 80 y pico de opciones tiene Carlos Paz, ¿no? En el momento eran 50, nos parecíamos mucho ahora 80 también. Bueno, pero esto es lo mismo que te pasa con cualquier otra profesión. También tenés 80 almacenes en el barrio. Tenés, tenés la gente. Y ojo, hay una sobreoferta porque la gente necesita trabajar de una u otra manera a lo que vos te dedicas y tratás de esforzarte lo máximo. Lo que pasa es que la competencia muchas veces empieza a ser, no desleal, pero no tiene nada que ver con quién invierte mucho con los que no invierten tanto. Entonces empieza a haber un costo operativo complicado para ciertas obras, en este caso hablamos del espectáculo. Y por eso el crecimiento del stand-up. Claro. Exactamente. Sí, sí, espectáculo barato, digamos, de poco costo. Digamos, hay mucha gente con talento, pero creo que es una manera también apropiada como para en esta época de crisis poder trasladarte, poder hacer giras. Sí, y ustedes se extrañaban que nunca, o se extrañan porque nunca terminan de separarse ustedes. Nos vino bien esta temporada. Están viviendo. Para aclarar que, bueno, él es lechero. Sí. Sabés que tiene tambo. Tiene tambo. Yo hago ganadería. Sí. Y fueron cuatro años yo de ir al campo toda la semana y en el campo y en ese momento te quedan, lo hubo como el toro. Perdón, chica, pero yo... No, pensé, no, sí, no. Y salí a caballo. Sí. Para cómo es monte, no va el galope. Te va clavando las espinas. El chino está. Claro. Entonces es un momento de decir, vamos a hacer teatro. Hacemos otra cosa. Entre tanta leche y tanta carne, dijimos, vamos a hacer un poquito de temporada. Vamos a buscar un fernet, por lo menos, un 63. Sí, no, y las moscas que tienen el campo, ¿eh? Viste que las moscas buscan ir al tambo. Mi campo no hay moscas. ¿Conocen un tambo ustedes? ¿Saben lo que es una vaca, no? Viste que hay gente que no sabe lo que es una vaca. Viste los candidatos, los candidatos en campaña. Sí. Al lado de una vaca se sacan la foto, como diciendo... Claro, mira lo que encontré. No saben, si apoyan al campo o recién conocen la vaca. Sí, hablando de... Loco, festeje, nada. Dejaste la política, ¿no? Te aburriste, te cansaste, te... La política ya está. Y seis años le di a la política. Y la política no te dio nada. Me fue muy bien. No, es que yo no pretendía nada de la política. No, no, pero no te dio ninguna satisfacción. Me meto en política para ayudar, no para que me dé algo. No, no, pero satisfacciones me refiero. Satisfacciones todas, todas, todas. Perdí la última elección, en 2015, por 1.200 votos. 12 menos 10, ganaba por 80.000, se cortó la luz en el centro de cómputo. Ah, claro. 12 en 5, perdí por 1.200. ¿Qué quiso decir eso, compañero? Ahí te invocaste. No sé, pirulo. ¿Viste, pirulo? Después de las 12 le rompieron el cón. Bueno, y hoy en día la política está muy mezclada, ¿no? Con el tema de la cultura, el humor. ¿Tienen algún lado, alguna banda, hablando como el nombre que tiene su obra, con respecto a todo lo que está pasando con Lali, con Milet, y la política que tanto se mezcla en el tema de la cultura? No, la cultura tiene que continuar, pero se tienen que terminar los curros en todos los aspectos, en los gremios, en el empresariado, en la política, en la cultura. Todos sabemos que hay curros en cada parte. Eso es lo que tiene que limpiarse. Después la cultura va a seguir. También los artistas van a tener que buscar sponsors, como lo hacen ustedes con el programa. Bueno, hay que también saber sustentarse sin necesidad de que por ahí los gobiernos... A ver, tenés pueblos o ciudades llenas de pozos, no hay cloacas, no hay vivienda, está lleno de mugre y todo, y después hay unos mega festivales como... Que está bueno que haya algo para la gente, pero por ahí se pagan fortunas cuando podés hacer algo más chiquito y darle... Hay desproporciones, hay desproporciones. Entonces, eso es lo que hay que evitar, creo. Pero que después que un intendente contrate a un grupo y haga un festival en una plaza y tenga los recursos para hacerlo, que lo haga. Ahora, mientras tu pueblo viva más o menos bien y que esa... Habrá prioridades, hay que saber... Esa es la palabra, las prioridades. Si tenés gente que se muere de hambre, no podés gastar millones después en un mega festival. Prefiero que la gente coma. Pero yo lo he dicho en mi campaña también. Si hay gente que necesita agua, yo no puedo estar gastando en pelotudeces. Bueno, es preferible. Hay cosas que son mucho más importantes, pero bueno, la cultura va a continuar, todos las vamos a seguir peleando. Creo que también algunos precios de algunos artistas son exorbitantes. Algunos cobran carísimos, está bien, están de moda. Pero después no hay que pelearse tanto. Pero sí saber que hoy la situación está brava para todos. Y todos tenemos que entender de qué se trata también, ¿no? La verdad, hay que relajarse y hay que ir a verlo al teatro. Así de más. Miguel y Chino en banda, vuelvo a repetir. Sí. No tenemos mucho tiempo en esta vida. No, no, no. Aprovechen, yo estoy bien. Miguel no está bien. No, no, no. Quiero avisarle poco el tiempo que nos queda. Sí. Y este espectáculo está hasta el no. Chino, no jodas tanto con eso que a ver si partimos. Chino. Así que, claro, díganlo solo a verlo. Chica, ¿ustedes fueron a verlo? Todavía no. No, no. Porque se rían sin ir a verlo. Miren si van a ver. ¿Cómo fue un a verlo? Miguel, lo que iba a decir, la gente joven no nos conoce, Miguel. Bueno, eso también, eso también le iba a preguntar. No, yo crecí. Sí, yo también. Es viejo cuando seguían a ustedes. Chino, no son tan pendejas como a la gente. Tampoco son una. Acá solo tienen 18 años. Hay una que los conoce. Hay una que los conoce. ¿Cómo se han ido jornando, digamos, también con el humor? Porque convengamos que el humor ha ido cambiando también. Hay un público totalmente diferente. ¿Te parece? Sí, para mí sí. Hay un público. Hay generaciones nuevas que no aceptan ciertos chistes, ¿no? Yo he escuchado muchas quejosas de feminitas. Y después venden, por internet, venden a 20 dólares fotos en pelota. Así que hay una cosa bastante verdad. Hay de todo. Me parece que el humor no cambió en nada. Para mí hay que seguir hablando como siempre. Porque en el humor está la intención. Y segundo, el humor todo el mundo sabe que es la realidad exagerada. Nada más. Después, creo que en la vida no hay que perder la picardía, el chiste, la broma. Ese es el condimento de la vida. Porque si no, nos pegamos un tiro y nos vamos. Porque no podemos estar todo el día con cara de culo. Porque hay que dormir, hay que trabajar, la plata no alcanza, hay enfermedades, se nos van nuestros parientes, se nos va la vida. Y me parece que la risa, la picardía, no tienen que desaparecer jamás. Pero si me permite, le voy a contar algo. Agregue, Chino. En la época... Bueno, Miguel. Tirá los centros. Pegue, Chino, pegue. En la pandemia creció mucho las redes sociales y ahí aparecieron muchos chicos, como Juan P. González, mucha gente que hace stand-up, que tiene, sí, otro contacto con los jóvenes. Cosa que nosotros no lo tenemos. Nosotros lo tenemos con los padres. Claro, ellos son lenguaje para los chicos. Todavía somos de la época de los afiches nosotros. Para darte una idea de cómo conectarnos nosotros con nuestro público. Ahora bien, tenemos un público que viene de los 80 años a los 25. Que de verdad, cuando vos trabajás con un humor universal, más allá de que de pronto no hacemos lali, ni tampoco hacemos tini, en una época lo hacíamos con viretos. Claro. Pero el Chino hizo a Britney Spears. Sí, daba un poquito ese día de peso. Y de verdad creo que hay un contacto muy rápido con el público. Tiene que ver con las payasadas, tiene que ver con el disfraz, tiene que ver con... Sí, es eso. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Sí, yo voy a contar una cosa de Miguel, que tiene que ver con este programa. Cuando decidimos, ¿te acordás? Decidimos cambiar la apertura, yo encontré un tema de Willy Chirino, para adaptarlo a nuestro programa. Y cuando vos cambiás la letra del tema, le tenés que pedir permiso al autor. Y iba, ¿dónde voy a conseguir la dirección, el teléfono de Willy Chirino? Y me dice, el afamado e ilustrado doctor Di Paolo. Me dice, llámalo a Miguel. Llámalo a Miguelito que te consigue. Lo llamé y obviamente hablé con Willy Chirino. Me atendió espectacular y obviamente tomando sal. Somos los campeones de la salsa. Los campeones de la salsa. Somos los mejores del humor. Y ahí hicimos el jingle de nosotros. Y suena muy lindo. ¿Lo escuchás? Y no aclarada la duda, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Miguel del Cel fue el gestor imprescindible. Para que Willy Chirino diga que sí. Este es el tema original. A ver. ¿Puede levantar el volumen? ¿Están todos muy bien del oído o yo estoy sorda? No sé por qué marretea. Estamos los campeones de la salsa. Mira, mira, mira. Somos los mejores del sol. Como yo le dije que yo me abrancha. Como yo le dije que yo me abrancha. Somos los campeones de la salsa. Somos los mejores del sol. Como yo le dije que yo me abrancha. Qué lindo. Qué lindo. Quiero volver a decir, no nos queda mucho tiempo. En serio. Ya nos vieron a Miguel bailando. Después van a decir, falleció el más chiquito. Y la suela. No hace falta que lo comentemos. Ya ustedes ya lo vieron. Esto es, bueno. Quedan pocos días. Quedan pocos días para verlos. Sí. No se quedan en Semana Santa. La última función es el 2. Pero no se quedan en Semana Santa, no. No. Pues el chino se va a Toulouse. A Toulouse. A Toulouse. No a Toulouse. Sí, sí, sí. A Toulouse. Tengo mi hija. Porque nacieron gemelos. Ah, muy bien. Nacieron gemelos de la hija del medio. Abuelo, entonces. Muy abuelo. Tengo seis ya. Yo tengo una. Tienes una. Bueno. Entonces hasta el 2 de marzo. Hasta el 2 de marzo. Y después, mediados de abril, arrancamos una gira por todo el país. Por todo el país. Yo escuché decir que van a hacer el espectáculo durante. Y seguramente pasaremos por esta hermosa ciudad de Córdoba. Y la cantante, ¿la trajiste de Panamá? Sí, de Panamá. De la chica de Panamá. Panamá. La primera vez que viene a la Argentina. Ah, mirá vos. Es la mejor cantante de Panamá. Y Daña Dowman la rompe. Canta salsa. No, no. Canta de todo. De todo. De todo. Canta de todo en inglés, en español, en portugués, boleros. Lo que vengo, bueno. Lo que le pidas. Extraordinaria. ¿Le metió el cuarteto también o no? No, no. No le hemos dado un cuarteto. Porque, no, el cuarteto ya tiene sello propio. Claro, pero. Pero sí. Canta esos temas calipso, ¿viste? Cuando vas a seguir la calipso. Pli, 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 pli. Es maravilloso. Creo que va a venir la semana que viene, si es que vos querés. Sí. Puede venir a cantar acá. Bueno, la vamos a invitar. Sí. Vamos a invitar la semana que viene. Va a estar muy bien. Muy bien. ¿Ella querrá venir? Ella quiere venir. No hay problema. Sí, sí. Laí, le manda saludos el doctor. Me acaba de mandar el doctor. Ah, doctor. Paolo. Si no tiene alguna audiencia. No, no, yo la tengo el lunes. Ah, tiene. El lunes tiene turno al chino. Le sacan todos los dientes de abajo. Y le ponen todo lo de arriba. Y pa, prepárate. Y pa, pa. Y pa. Y pa, pa. Y pa, pa. Ok, ya, chino. Yo les avisé, no estamos en condiciones. Estamos en reparación. Chicas, un poquito de onda, chicas. Bueno, chicos, muchas gracias, Che, por la visita. Lagarto. Sí. No nos podemos ir. Sí. Qué impecable que está. No, impresionante. Muchas gracias. Es increíble. Bueno. A ver, de acá para arriba, de ahí para abajo, está espectacular. No se me va a usar capucha. No, no, cómo se nos va la vida. Así que vayan antes de que petizo. Te vayas. Bueno, mirá, ahí está. Ah, listo, de martes a domingo, 22, muy bien. En el Teatro de Jolio. No, perfecto. La vuelvo a repetir por la duda, que quede claro. La semana que viene, de jueves a domingo. La otra, de jueves a sábado. Pero ahora nos queda esos tres días. Y después, nos vamos donde vos te fuiste en la gira. ¿Te gusta la pesca? ¿En San Café? Sí, sí, me gusta. Te espero. Bueno. Vamos a hacer uno amaricito. Y a seguir a Unión, que anda medio flojo. Ah, no te tiré con Unión. Ahora el lunes le ganamos a Platén, si ya no acomodás. Lo vendieron a Zenona y tienen una moneda. Escuchame, tengo un regalito para tus, este... Claro, la gente que te observa. Cinco dobles tenemos, ¿para qué día? Para... Ah, para hoy. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Cinco dobles. Cinco dobles, lo hacemos por Instagram. No, no, dale, por las redes tú sales. Bueno, listo, por Instagram, ¿qué tal? Y te los mandamos para... Todos son realos, ¿eh? Ahí está, esto es... Nos regalamos alegría. Alegría. Gracias, chicos. Chao, querido. Bueno, que sea con mucha suerte. Gracias. Chicas, están hermosas. Al lado de estos bagachitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!